A mí me divierte... ¿O a la pista de baile? No, a la pista no acepté nunca. ¿Por qué no aceptaste, Reina? He tenido ofertas fabulosas. ¿Y por qué no aceptaste? Nunca acepté, ¿por qué? Porque ya... Yo acabo de cumplir 60 años, chicas. Y desde que me lo vienen ofreciendo los últimos 10, siento que mi cuerpo no está con el training como para cambiar una coreografía por semana, la competitividad... Bueno, cada 15 días. Al final se pone por semana. Y yo llegaría al final. Entonces, lastimar mi cuerpo y pasarla mal y lesionarme y no poder seguir, todo eso no me gustaría y sé que me ocurriría. Porque yo ya tengo... Porque sos exigente y querés ir por todo. Tengo lesiones de toda mi vida de bailar. Si te invitan a bailar una salsa a tres, por ejemplo, ¿aceptarías o...? Si me dieran tiempo para ensayarlo y me gustara la pareja. Porque también me invitaron y dije que no. Ay, ¿quién te habrá invitado? Yo le invitaría, pero me da miedo que no le gusta la pareja. Me gustaría... ¿Ella con Bertona te gusta a vos? No. No iría a vos. Ah, la amo a Reina. Le cortó la cara. Está muy bien. No, la adoro, me parece divina. Pero jamás bailaría con vos. La aplaudí. Tampoco se adoran si no se conocen. No, no, no. Me gustaría... Reina quiere ir con una bailarina. No, el bailarín para mí es muy importante. Que me toque un hombre, que sepa... Bueno, con Flavio podés. Con Flavio. Pero Flavio tiene la acróbata. ¿Quién se dobla así? No, no importa. ¿Quién puede hacer lo que hace esta chica? ¿Pouchá o Pouchá? Pouchá. Canta porque sabe todo. Bueno, voy a hacer una recomendación.